Ahí está, eh, los redonditos de ricota para ir a saludar a Mónica, que está desde el móvil. Moni, buen día, renovamos el buen día. Linda jornada, parece, ¿no? ¿Cómo va? Estupenda jornada para estar en cualquier lado menos encerrados en el estudio. Y como yo me puedo dar ese lujo, acá estoy en la vereda, en el centro, viendo cómo funciona todo. Exactamente, Moni, ahí te vemos. Estás con el gerente del Banco de la Nación Argentina, también se están haciendo obras. Entonces, contanos a nosotros aquí en la radio y, por supuesto, Nobleza Obliga, le contamos también a la gente, a todos quienes nos siguen. Es una de las obras pedidas por la ciudad. En pandemia todo cambió y la gente se reinventó y se tuvo que manejar con la tecnología como pudo. Los cajeros de la ciudad siempre ha sido un tema de reclamo. Pero bueno, ahora llega el Banco de la Nación, sí, una buena noticia, ya están las obras en marcha, ya. Llevamos, ¿cuántos días? Buenos días, Sebastián. Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Espero que sí, que todo tranqui. Bien, bien, la obra ya hace dos semanas que está en marcha. Por suerte venimos a un ritmo súper interesante. Le calculamos a Prox 30 días más de obras y todo nos acompaña, pandemia mediante. La verdad que sí, es una obra que teníamos pendiente para la localidad. Somos conscientes de que con dos cajeros automáticos y para la cantidad de clientes que tenemos no era suficiente. Así que bueno, la idea ahora es contar con cinco nuevos cajeros, todo un recinto nuevo, modernizado, para poner en puesta de valor también este edificio histórico de la localidad. Te digo que me los mencionás, me los nombrás, me los contás y se te ve hasta contento, pero sé que no es la única obra que se va a hacer en el Banco de Nación, más allá de que esta es la más reclamada, sin duda. Sí, sí, la verdad que sí. La cuestión radica que es un edificio de más de 100 años de antigüedad, que requiere su mantenimiento constante. Lo hacemos en coparticipación al ser un monumento histórico y patrimonio de la localidad también. Lo hacemos todo en coordinación con el municipio y el sector correspondiente a lo que es patrimonio. Ahora en esta primera etapa estamos con toda la refuncionalización de los cajeros automáticos, pero se viene toda la pintura exterior, la pintura interior, en un futuro también los pisos. Así que bueno, vamos de a poquito, culminando obras y realizando... Ahí los perdí, los perdí, los perdí. Los perdí, a ver si lo podemos... La idea. A ver ahí, a ver ahí. A ver, el problema evidentemente es de ahí porque acá dice el cámara que sale perfecto. A mí lo que me gustaría mientras tanto es mostrar qué es lo que se está haciendo. No sé si podemos acercarnos, Sebastián, hasta allá. Así le contamos directamente a la gente desde ahí, desde bien cerquita, porque incluso hasta se ha cerrado la puerta que había por el ingreso de Avenida Independencia. Claro, tal cual. En realidad la obra consiste en la modificación del lobby actual, va a pasar a ser un lugar de espera y a la vez en horario de atención al público va a tener la rampa de acceso. También la puerta va a estar habilitada con doble ingreso, sería por la esquina tradicional y por lo que es actualmente el lobby de cajeros automáticos. Y después en las oficinas que teníamos hacia el lado oeste del edificio se empieza a utilizar con los nuevos cajeros automáticos. O sea, vas a tener actualmente en donde está, va a ser un lugar de espera para que se utilicen los cajeros automáticos y a la vez de acceso a la sucursal también. Contame la renovación que va a tener el frente del Banco Nación, si es que va a haber alguna o por lo menos el color que va a tener. Sí, sorpresa. No, mentira. No, en realidad sí, hoy el color institucional de la empresa es otro, que están los tonos, las tonalidades de los grises. Así que bueno, la idea es adecuarnos al nuevo color institucional en principio y todo un recambio de luminarias y fachadas, arreglos de ventanales y demás. Te consultaba porque es un edificio histórico, lo están haciendo en conjunto con el municipio local, con el apoyo de ellos y estuviste reunido la semana pasada con el intendente para ver cómo avanzaban las obras. Entiendo que es una preocupación que tiene también el municipio por el alto impacto que tienen las quejas que hay sobre los cajeros, Sebastián. Sí, sí, tal cual. En realidad, a ver, en el municipio tocamos temas varios. Uno de esos, desde ya, es a raíz de que era una obra muy deseada y muy esperada también, contarle las novedades de cómo venía el proyecto y la ejecución en marcha y todo el trabajo que nos lleva a poder hacer estas obras. Y el área de patrimonio es la que se dedica básicamente a intervenir y dar el ok o las aprobaciones sobre las modificaciones que se tengan que hacer sobre un edificio histórico que tiene, como te decía, más de 100 años de antigüedad. En realidad, sí, hoy estamos en una tendencia, desde ya ha cambiado muchísimo, la pandemia cambió los comportamientos, las prestaciones de los servicios. No obstante a eso, y más allá de la ampliación en materia de cajeros automáticos, la nueva tendencia del sistema financiero es brindar herramientas que disminuyan el circulante de efectivo, y de hecho Banco Nación está a la altura de las necesidades hoy del mercado, ya que tenemos nuestra billetera virtual que permite pagar en comercios. Hoy nosotros, en este momento, tenemos más de 90 comercios adheridos, en donde podés pagar con tu celular, desde débito en tu cuenta. En breve se van a poder adherir las tarjetas de crédito también. También tenemos todas las plataformas, desde la BNA+, el Home Banking, el Mobile Banking. La idea, más allá de adecuar el servicio de cajeros automáticos, es también ir educando o reeducando la utilización de las nuevas metodologías o modos de poder operar en el sistema financiero. En ese concepto veo que cada uno de los empleados, cuando hay una necesidad, se cruzan directamente al cajero y asesoran a las personas que vienen llegando, Sebastián, ¿no? Sí, desde ya, desde ya porque en realidad, o sea, nosotros en principio estamos sumamente agradecidos de nuestra plataforma de clientes, desde jubilados a clientes de cartera activa, porque se han adaptado muy bien a todos los cambios y a las nuevas restricciones en materia de la vieja atención o el viejo modo de atender de la entidad. Pero bueno, a la vez vamos de la mano de ayudar, educar, informar, asesorar en la utilización y sobre todo en el último tiempo, tratar de prevenir los fraudes, porque están a la orden del día, en donde también tenemos muchos reclamos al respecto y en donde, bueno, más allá de que el banco en todas sus redes sociales, en canales de comunicación, en los tickets de cajeros automáticos, en los banners que nosotros hicimos, así muchas veces la gente cae en ese tipo de estafa, brindando claves que no tiene que brindar, información que no tiene que brindar y que el banco no lo solicita. Entonces volvemos a hacer una mención al respecto, que tengan mucho cuidado, que ante una información dudosa, primero que no la brinden y segundo que automáticamente se comuniquen con nosotros para que los podamos asesorar. A ver, si te pido un número de teléfono del banco, va de 7 de la mañana a 12 o hasta qué hora están atendiendo ustedes, por ejemplo, si alguien quiere consultar algo en el Banco Nación Sunchales hoy. Hoy nosotros estamos de 7 a 12 y cuarto, atención al público, siempre con turno, con todos los protocolos vigentes. Se han intensificado todos los protocolos, estamos en una nueva ola, con nuevas restricciones, en donde nosotros nos adecuamos y en donde también el municipio está al tanto de las nuevas restricciones y los nuevos protocolos. Nosotros acá estamos de 7 y cuarto a 12 y cuarto y estamos hasta las 2 de la tarde administrativamente al 03493 420 475. Y si no, los canales de información los pueden buscar en www.bna.com.ar en la página web del banco, tenés los 0800 y los canales alternativos de consultas, reclamos, etc. Perfecto, nos vinimos para ver cómo marchaba la obra y te dimos un panorama general de cómo comunicarte, de cómo cuidarte y cuáles son las medidas de prevención que tenés que tomar para cuando venís al banco, no solamente en lo que es trámite, sino que son los fraudes también. Entonces, sí, Gustavo, ¿en cuánto me dijiste que vamos a tener 30 días más tendríamos las obras casi terminadas? Sí, vamos, vamos a seguir pensando positivamente, que nada la interrumpa, pero el proyecto original eran 45 días y ya vamos 15, así que vamos todos apostando que así sea. Perfecto, la cara de contento del gerente del Banco Nación, Sucursal Sunchales, por estas obras que estaban tan esperadas y tan reclamadas, Gustavo. Todo lo que sucede en un momento.